Tremendo desfile, tremendo desfile, tremendo desfile, se muestra, tremendo desfile capital, tremendo desfile Mari, tremendo negra, balza, bien, vamos, tremendo desfile, grisela de Rolio, Chucky, Chuy, Chiquito, vamos, 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 vamos. ¡Vamos Posa! ¡Vamos arriba, Posa! ¡Vamos arriba, Eli! ¡Vámonos todos para Eli! ¡Vamos arriba, Romi! ¡Se ha terminado, se ha terminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!